Coyote Radio Hola, bienvenidos de nuevo a esto que es Coyote Radio. Estamos en una nueva emisión de este podcast de entretenimiento y de diversión para toda la familia. En esta ocasión, pues ya tenemos de regreso a nuestro amigo Oscar. ¿Cómo te fue vendiendo mangos en la playa? Por ahí nos contaron que estuviste en la playa haciendo trencitas a las gringas y así. Por el otro día que nos estuviste con nosotros, eso dijimos. Me fue muy bien, de hecho. De algunos dólares. Unas moneditas nomás, tristemente. También tenemos a nuestro compañero Marco Hernández. ¿Qué onda, Toño? ¿Cómo estás? Estoy cansado, hace mucho calor. Mátenme. ¿A cuántos grados están allá? 42. ¿Grados? 42. ¿Pero sensación térmica de cuánto? Ah, creo que no viene en la página, güey. Dice... No, que está a 42 y lo que tú sientes es muy independiente de la temperatura. Se siente un chingo de calor, eso es lo que es importante. Y pues bueno, ahora vamos a hablar, vamos a continuar platicando acerca de las caricaturas de los 90, en esta ocasión de Cartoon Network. La vez pasada platicamos así por encimita de las de Nickelodeon, pero ahora les vamos a hablar un poquito sobre las de Cartoon Network. Pues una que me gustaba mucho era Coraje, el perro cobarde. Güey, estás súper bueno. Es una, yo creo que de las mejorcitas. Pero a ver, explícanos por qué te dejó marcado con secuelas. O sea, no es que haya sido la mejor para todo mundo, pero yo creo que para mí, yo creo que es una de las mejores porque por el tipo de ambiente que tiene. Y a mí me gusta todo lo pinche creepy, lo fantasmagórico, lo tenebroso, y esta caricatura lo tenía, entonces por eso me gustaba mucho. Sí, tiene sus momentos bien creepy, de repente el ambiente así, con los colores bien oscuros, puros morados y negros, y la música bien tenebrosa. Y una cosa que resaltaba mucho era el color verde, color verde. Verde musgo, verde así, feo. A mí me gustaba esa animación, era que metían cosas realísticas con dibujos animados. Era como muy cagado porque, por lo menos a mí, como niña, pues estaba acostumbrada a ver caricaturas súper inocentes, súper lindas. Entonces, ver a un perro que se asusta con cosas que a lo mejor tú también te asustas porque salen de una dimensión que tú no conocías, y sí está cabrón. O sea, fue como un contraste de, no sé, las chicas súper poderosas o cualquier otra caricatura tierna. A Coraje, el perro cobarde, por eso a mí me gustaba mucho. Así es. ¿Nunca vieron ustedes Cartoon Network? Ponía cortos entre los shows. Me acuerdo que me tocó ver el corto piloto de Coraje, que es el de los huevos. Ah, ok. De hecho, ese piloto está nominado, bueno, fue nominado al Oscar como mejor corto animado. Sí, realmente no recuerdo cómo era. ¿Tú sí te puedes acordar? Era más o menos el mismo estilo, pero se notaba como que no estaba tan pulido todo. Pero si lo ves, sí es como que, ah, sí, se identifica luego, luego, que es Coraje, el perro cobarde. Por ejemplo, Coraje, el perro cobarde, La vaca y el pollito, Soy la comadreja, Dexter, Eddie, Johnny Bravo. Todas esas caricaturas eran parte de un programa especial, que eran de diferentes creadores. Entonces llegó un momento en que les abrieron un espacio a todos esos creadores que hacían contenido nuevo y empezaron a animar esos dibujos. Entonces eso se llamaba Cartoon Cartoons. No sé si te acuerdas del Cartoon Cartoons. Sí, que decían Cartoon Cartoons. Te das cuenta que a base de eso empezaron a elegir ciertos dibujos animados que consideraban que sí pegarían en grande, pues, de que sacarían capítulo semana tras semana. Y de ahí salieron, creo que los que pegaron así de lleno fueron los de La vaca y el pollito, Las chicas superpoderosas, Coraje, Dexter, Johnny Bravo y Eddie. Decían que Coraje, al principio empezó a hablar mucho, como que era un perro que hablaba demasiado, pero les pareció como raro, y entonces cada vez hacía más señas o más ruidos raros. Por eso se hizo, además de que los episodios eran un poco creepys, ver que el perro de repente se quería comunicar y no hablaba, también lo hizo un poco más como raro, como creepy, como extraño, pues, para todos. Oigan, ¿ustedes se acuerdan que Cartoon Network era como que la casa de Hannah Bordero? Ajá. O sea, que en su tiempo siempre como que eran los pica piedras, los supersónicos. Sí, sí, sí. ¿Qué más sabían? Los clásicos. Sí, como que Cartoon Network le dio la entrada a los dibujos animados de la época de oro, que eran como Bugs Bunny, los pica piedras, todo ese tipo de cosas. Así es, sí. Y ya después comenzó a hacer caricaturas de ese tipo, como más modernas, más así. Para chavos. Para chavos de los noventas. Otra de las cosas curiosas que encontré de Coraje es que el creador de la serie quería que su producto tuviera así como efectos de sonidos extraños para que fuera como diferente. Por eso muchos episodios fueron raros y poco convencionales. Porque sí, a lo que yo recuerdo, era como que sí tenía efectos de sonido como de violines, como de orquesta, pero bien fuertes. No sé si les tocó escuchar alguno. Porque de hecho hay uno en particular que de hecho me gusta, es uno de mis favoritos, es el de la maldición de la tabla egipcia. Ah, sí. Que le metieron efectos 3D al personaje de la momia. Creo que era una momia o algo así, ¿no? Eso es todo muy bueno. Sí, creo que sí. Otro episodio que a mí me gustó mucho fue el de Coraje en la gran y apestosa ciudad. Cuando llega a Nueva York. Ah, no acuerdo. Porque Muriel tiene que ir a algo a Nueva York y llega y a tal de ser personas, los que están caminando o así pues, son cucarachas. Pone a Nueva York como una ciudad así súper asquerosa, súper fea. Y hace cuenta que ya no llega al hotel con Muriel, pero solo empieza a recorrer los pasillos del hotel. Y va caminando y un chorro de cucarachas, o sea, en forma de personas, ¿no? Y va caminando y ya abre puertas y todo normal. Y de repente abre una puerta y está una niña rubia, bien bonita, pues de espaldas, tocando el violín bien bonito, ¿no? Bien chilo. Y de repente voltea y es como un monstruo y lo empieza a asustar así como que... Y o sea, da un grito y se supone que ese fue como el primer screamer que existió en los dibujos animales. Ah, ok. Si lo pueden checar en YouTube, la verdad sí. O sea, si no sabes de lo que estás hablando o si no te lo contaron, si te da miedo, pues porque de repente está la niña tocando el violín. Es que sí tenía como que episodios bien creepy, bien así como salidos de contexto. Pues no sé si te acuerdas. No me acuerdo qué pasó en el episodio, güey. Pero el caso es que al final son títeres, Muriel y Justo. Esa madre sí estoy mirada, güey, de que el coraje hacía algo y luego como que subía las escaleras y empezaba a manejar el títere del Justo. Sí, 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 recuerdo. ¿Qué está pasando? No sé para mí, no sé. Pero ¿por qué eran títeres? No me acuerdo, güey. Pero fue lo que me marcó pues del episodio, que al final están sin vida, sin alma y el coraje moviéndonos acá. Yo como que, oigan, ¿no era para niños esto? Yo vi uno parecido, donde van a una feria. Hay como una madre para que se tomen fotos, pero no son fotos, son como siluetas de cartón. Se toman esas siluetas y se van y se las llevan y las cuelgan. Y hace cuenta que esas siluetas se bajan del cuadro y se meten al cuerpo de la Muriel y del Justo. Y hace cuenta que les desprende el cuerpo y se quedan en calacas así bien feas. Qué pedo. Esa madre, pues, ahorita sí lo ves normal. Bueno, no tan normal. Eso no va a ser normal nunca. No tan normal. Pero en los dibujos animados y ahora sí se las jalan así, pues. Pero en nuestros tiempos, yo no, o sea, sí estuvo crítico. Está todavía. ¿No se acuerdan de algún otro episodio? Ah, me acuerdo de... Que tenía su computadora, que era como el Google de antes. Ah, sí, que todo el tiempo le preguntaba a la computadora. Otro que me acuerdo que estuvo súper raro fue el de cuando la Muriel lleva a su hermano. Que el hermano era como uno rubio. Sí me suena, fíjate, pero... Que se llamaba Fred, que era como que el espeluznante Fred o algo así. Y él tenía un fetiche bien raro con el cabello. Me vi la imagen a la cabeza con lo que dice el cabello. Pero no me acuerdo del episodio, güey. A ver, cuéntanos. Que en una de esas tomas así que le hacen de cerca, enseña la foto de una morrita con el pelo rubio, bien hermoso, así, y el pelo largo. Y que esa era su novia. Entonces yo creo que como que se traumó porque la separaron de ella y estaba traumado con el pelo de los niños. Con el cabello de los niños. Por eso siempre quería rapar al coraje. Y estaba, estuvo, estuvo creepy. Acabo de encontrar una imagen de ese güey. Está, está, está creepyzona la foto. Otro episodio que me daba mucho miedo era el de, el de la luna. No sé si les tocó verlo. No sé si no mencionaron. Que justo estaba súper enojado porque no le crecía nada de, de hierba ni nada de eso. Ah, sí. O sea, de, de sus cosechas. Entonces, eh, empezó a renegar y de que el cielo y la tierra y guaralá. Ya ven que era súper enojón. Y de repente bajó la luna y era un espíritu de la luna y era la cara de un señor. Pero la cara de un señor blanca con unos ojos de tierra. Ok, ya, ya sé cuál es. De hecho aquí está mi foto también. ¿No es cuando hablan del origen del gorro del justo? No, es otro episodio diferente. Es un episodio diferente donde está enojado porque no, no, todo lo que toca perece como la mamá. El Timmy Turner. Eh, y, y llega el espíritu de la luna y así como que, ah, pues, renegaste por mi culpa. Pues, yo voy a poseer tu casa. Y hacía un chorro de cosas paranormales. Y el coraje, pues, tuvo que hacer todo para que se calmara. Ese episodio también, sí, me dio mucho miedo en su momento. ¿Tú crees que si lo ves ahorita, te da miedo otra vez? Me da cosa, pero ya, o sea, ya que me quitará el sueño como cuando estaba morrita, ¿no? Tengo un dato interesante de coraje. Ya ven que la señora se llama Muriel y el señor se llama Justo. Pues, en inglés es, en inglés es Eustacio o Eustace o algo así. Muriel se llama así por el segundo nombre de Chandler, de Friends. Y Justo se llama Eustace o Eustacio por Ross. ¿En serio? Es una cosa que yo no sabía, no tenía idea que al creador le gustaba Friends. Qué loco, ¿no? Del capítulo donde salen los que se convierten en pies gigantes, la Muriel y el Justo. ¿Se acuerdan de ese? Que el coraje tiene que, al final tiene que lamberles con los pies para desconvertirlos. Y luego también hay un capítulo donde sale un tipo feto, ¿no? Algo así. Es el mismo episodio. El de la luna, es el mismo, ¿no? Es como un, ajá, es un feto. No, 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 ese es otro episodio. En donde el coraje tiene que, por alguna extraña razón, el coraje tiene que ser perfecto. Entonces tiene que aprender. Y de repente sale una maestra toda rara que tiene que enseñarle al coraje a que sea perfecto. Entonces, de tanto estrés y de tanto traumarse, empieza a tener pesadillas. Y en una de esas pesadillas es cuando ve ese feto. Ok. Es como un humanoide azul, así bien raro. Y empieza a decirle, no eres perfecto, no eres perfecto. Uy, está bien creepy también. No lo viste nunca, Toña. Sí, vi episodios, güey, pero no. A lo mejor era muy llorón de niño para verlo. Dice que coraje pero cobarde fue cancelado por reclamos de los padres, de los niños, asustados. Sin embargo, el rating del show era siempre altísimo. A los niños les quise asustarse, güey. Es lo que los padres no entienden, güey. Simón, déjanos ser padres. Sí, según esto, sí habían llegado, estaban haciendo como negociaciones para que volviera el creador y Cartoon Network, pero creo que siempre no lo lograron. Y pues hasta ahí quedó. Creo que no lo lograron porque creo que el creador, bueno, le pidieron, si regresaba, que no hiciera los capítulos tan aterradores. Y el creador no quiso. Dijo, no, ¿sabes qué? Si no van a querer como yo los hago, pues bye. No lo hago. Pues no, porque, o sea, el centro de coraje del perro cobarde era, pues, los sustos y todas las cosas raras, o sea, que le ibas a poner un perro siempre asustado de cosas que en el caso no iba a tener sentido, pues. Así es. Como en el Simpsons, cuando cambian a Itchy y Scratchy, they love, they kiss, y que no sé qué, y se quisieran tirar con regalitos en lugar de matarse. Como una sátira, sí. Malditos padres, te arruinan todo. Como cuando decían que Pokémon era del diablo y eso. Güey, me hicieron que hicieron todas mis cosas de Pokémon por eso, güey. Y así que, hola, verga, no creo en Dios, ¿cómo lo hacemos aquí? Güey, ¿neta te hicieron tirar todo? Sí, güey. No tenía mucho, ¿no? Obviamente. Yo pensaba que solo era un mito de, pues, mamás católicas y así, pero nunca conocí a alguien que sí le hicieran tirar cosas. Hay un video en internet, no sé si lo han visto, de un predicador que empieza a decir que las cartas de Pokémon son del diablo, y resulta que está hablando de cartas de Pokémon, y empieza a mostrar cartas de Yu-Gi-Oh, o al revés, no me acuerdo cómo está el pedo. Esos pinches brasileños que tienen la mafia de la religión, ¿no? Son los que iniciaron todo ese pedo, los de Brasil. No, sino que sí es famoso, de hecho, tiene canción y todo, el de los Pokémon. Oh, Simón, Simón. Los Yu-Gi-Oh, no me acuerdo qué es. Una de las que también me acuerdo es la de las chicas superpoderosas, era más para niñas. Sí, definitivamente. Porque, pues, las protagonistas eran, pues, unas niñas. Dicen que el nombre original iba a ser las chicas pateatraseros. Y que en el piloto se llamaron las chicas supercoquetas. Le queda más chilo, las chicas superpavorosas. En España, ¿cómo se llaman? A todo gas. No, creo que ahí sí les dejaron las chicas supercoquetas. Ah, eso es cierto, sí me suena, fíjate. Pero las morritas no se llaman bombón, bellota y burbuja, se llaman pétalo, burbuja y cactus. ¿Por qué? O sea, ¿qué pedo por qué se llaman así? ¿Por qué España? El otro día estaba viendo una reacción de... el Rubius, creo. ¿Sigue vivo el Rubius todavía, güey? Años que no se ve. Sí, es que mi sobrino ve todo ese tipo de videos y cuando le prestó el celular, siempre deja el historial así. Entonces estaba viendo como las reacciones, estaba viendo las reacciones de las traducciones de las caricaturas de Latinoamérica, algo así. Y estaba cagado de risa porque se llamaban bombón, bellota y burbuja. Para él eran pétalo, burbuja y cactus. Estaba super indignado porque se llamaban así. Uh, no ha visto los doblejes de Dragon Ball Z porque si no... Uf, ese intro está re bueno, ¿eh? Se supone que esas morritas tienen los ojos grandes porque no sé si les ha tocado ver un tráiler de una película de un artista que hacía los... sus obras eran de personas con ojos muy muy grandes. ¿Cómo los japoneses? No, 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 no. Son pinturas como realistas pero con ojos super grandes. Es una pintora muy famosa que hace sus cuadros así. De hecho hay una película de ella que el marido la estafaba y así, ¿no? Se llama Margaret Keane. Ándale, esa. Que se supone que por ella hicieron las monas así con los ojos bien grandes. Oh, la madre, dan miedo los cuadros, güey. Sí, mon. Están bien creepy los cuadros, qué pedo. Sí, de hecho hay una película de ella que hace cuenta que ella hacía los cuadros pero el marido como que ponía el nombre de él o algo así. No he visto la película pero sé de que existe pues. Que es como que ella, sus pinturas se hicieron muy famosas pero el marido es el que se llevaba el crédito. Me recuerda la de Alita Barlangle, pero más crítica había. Simón, están demasiado terroríficos sus pinturas y por eso las chicas superpoderosas tienen los ojos así. Tiene buen intro. Sí, me gustaba mucho. Es uno de los intros en que llega a mi top. Bueno, sí, no tan top 10 pero sí. 20, 20 todavía. Sí, todavía. Lo que a mí siempre me quedé con la incógnita es de no verle la cara a la señorita Belú. Ah, Simón. En un capítulo sale, ¿no? No. Pero no de las chicas superpoderosas. Sale en un capítulo de otra caricatura y sale el rostro de la señorita Belú. Sí, está ahí. No quiero saber. Prefiero vivir en la incógnita. Gracias. No sé qué capítulo ni de qué caricatura es, pero yo sí lo miré una vez. Ahora resulta que en esta caricatura es misteriosa, que nadie conoce, que además tuviste, ahí está. Exactamente, exacto. Chingón. Es para que tú no sepas cuál es y no vayas a buscarlo por morbo, así que... No, Toño, sí existe. Es una... Es... Sí hubo un episodio en lo que... Sí, 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 sí. Bueno, no sabía qué. Sí, sí hay un episodio en donde muestran la cara, pero hace cuenta que un ojo y pedazo de la boca, ¿no? Y sí se mira bonita. ¿En qué mundo eso es una cara? Bueno, pues, pero para todos los años que tuvimos la incógnita de cómo era. Es como los cuerpos. Porque tenía un cuerpazo. Es como los cuerpos del papá y la mamá de la vaca y el pollito. Simón. Ah, ahorita vamos para allá, espérense. No, no es. Ah, no, ahorita ya. De hecho, lo que me gustaba mucho de las chicas superpoderosas era, este, él. ¿Se acuerdan de él? Oh, y era de mis favoritos. Estaba bien creepy también ese güey. Hace algo, creo que las chicas superpoderosas viajan al futuro o algo así. Ah, que está destruido. Ajá, está en Chile ese episodio, güey. Las chicas superpoderosas huyen, viajan al futuro, no sé qué pedo. Y cuando regresan a Saltadilla, todo está hecho un desmadre porque como se fueron, no había quien la defendiera y pues todo se fue a la merma. Y ahí sale él diciendo qué pedo. Y era uno de mis personajes favoritos. Fue uno de los primeros personajes como que connotación LGBT, ¿no? Que salieron en las caricaturas. Bueno, a mi punto de vista. Ah, pero es que depende a qué te refieres con LGBT también. Me refiero a que, por ejemplo, Bugs Bunny estaba haciendo drag desde los 70, creo. Sí, pues a eso me refiero. Es que no se marcaba con un sexo y definido. Se llamaba él. Súper ambiguo. Ajá, pero no sabía si realmente estaba en drag, si era andrógino, si era mujer, hombre o cualquier cosa. Todas las anteriores. O cangrejo. Ajá, porque tenía cenazas. Pero a mí se me hacía muy padre. Quisieron hacer algo así como de las chicas superpoderosas en anime, no sé si les tocó verlas. Simón. Pero no, por lo menos a mí no me llamó la atención. No, pero ya estábamos más grandecitos aparte. Eran las chicas superpoderosas ZX, algo así, ¿no? Simón. Sí, y todo estaba ambientado como en Tokio. Las chicas superpoderosas. Oye, no sé si fue, no creo que sí fue, las chicas superpoderosas. Que tienen un crossover con la Liga de la Justicia, pero el universo de este güey que creó Dexter y esa gente. Simón, pero no fue de las chicas superpoderosas, creo que fue de todo el universo de Dexter. No, 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 sí fue de las chicas superpoderosas porque al final sale el narrador diciendo que, contando pues lo que pasó, y al final las chicas superpoderosas no se unieron a este club, sino que estos güeyes se convirtieron en chicas superpoderosas. Que salen con sus patas. ¿Lo recuerdas? No, de ese no me acuerdo. Me acuerdo del crossover de Dexter, pero al rato hablamos de ese. De los episodios que yo me acuerdo fueron cuando unos vatos se disfrazan de las chicas superpoderosas. Sí, clásico. Sí, para hacer que las chicas superpoderosas sean las malas y la madre. Que llega, ahora, esto es un asalto, que diga, hola amigos, de Santa de ella, somos las chicas superpoderosas. Y todo el mundo, ah, las montañas. Con las pinches patas peludas y la barbita acá. Y todo el mundo creía, y todo el mundo creía que eran ellas. O sea, fue demasiado épico que hubo personas que se vistieron de las chicas superpoderosas así, batos, en Halloween. Sí, sí. De hecho, nosotros estábamos una vez pensando en hacer eso, pero nunca nos pusimos de acuerdo, por eso nunca lo hicimos. Pero tú más que niñas traje te lo impidió. Ahí se te fue el premio de Halloween, de Life's Book. Hablando de cosas épicas, no sé si se acuerdan que hubo un episodio donde una morra era como que superfeminista, no sé cómo se llamaba. Que andaba siendo su desmadre en la ciudad y que las niñas no la querían reprender porque era mujer y que cómo es que no hay mujeres haciendo crimen y tratadilla. Y le dejaban ir. Varias como que mujeres empoderadas le decían antes, oigan, esta vieja es una criminal, apréndanla. Es como que una doctora, una ingeniera y así. Y al final de que le dan su elección, hay una morra rubia. Y se robó mi peinado. ¿Es en serio? Miren. Entonces como que, oye, güey, vete aquí. Hicieron campechanear un poco el episodio. Otro episodio que me acuerdo yo era de la hermana fea. Bella. De la Bella. Bueno, se llamaba Bella, ¿no? Algo así. Y que estaba toda monstruosa, que la hicieron ellas, ¿no? Que porque querían una hermana, que estaban muy cansadas de pelear y que no sé qué, para que les ayudara. Hicieron una toda de foca. Se llamaba Bella. Obviamente. Y que al final se sacrifican y todos lloramos. De mis villanos favoritos eran él y era la banda esa de criminales, pero que eran como una bacteria o algo así. La banda Amiba. Sí. Es que se oyó era la banda Gangrena y los de Amiba tenían otro nombre, ¿no? No, la Amiba eran los que eran como bacterias y la Gangrena eran los verdes. Pero eran bandas los dos. Ajá. Bueno. Simón. Oye, eran una de las caricaturas que más tenían villanos, ¿no? O sea, eran morritas y tenían varios villanos. Eran él, era Peludito, Mojojojo, Mojojojo, la banda Gangrena. Princesa, ¿cómo se llame? Ay, ¿cómo se llamaba esa princesa? Princesa. ¿Sí se llamaba así? Una princesa, los Amiba. Y no me acuerdo qué otros, pero sí tenían. Que se parecían. Monstros. Los monstruos que se parecían de repente. Ya ves que había una isla de monstruos donde iban a darse un tiro con el chico superpoderoso y volvían siendo hermosos. La medusa. Ah, sedusa. Ah, sedusa era. No era medusa, era sedusa. Sí, pues, pero parecía medusa. ¿Qué pasa? Ajá. ¿Se acuerdan cuando Bellota era Spawn y...? Ah, que la dan de superhéroes, ¿no? Simón. Porque brinco, brinco, brinco. Porque brinco. Está mal. Un chiste ese de nuevo. Porque brinco, brinco. Y buscando en la bolsa, chica de madre. Porque brinco, brinco, brinco. Ay, no, esto es muy bueno. La Bellota, ¿qué era? Era como Sombra o algo así. Simón. Era el Spawn. Y Bellota, ¿no vas a ir a salvarlos? No, hace mucho sol. Claro, es que salga de... Simón, bien Darks. Sí, y se hacía güey en su casa, ¿no? Y la Pompón, ¿qué era? Era como la Mujer Maravilla, pues. Sí, prácticamente. Hay una que estaba medio rarita. Y que nada más mira algunos episodios. No la miré toda. Eh, Mike, Lou y Oak. Uh, Simón, sí me acuerdo de eso. ¿De qué trataba esa caricatura? Era una isla tipo Polinesia. Y llegaba una niña, creo que de Nueva York. Y pues tenían aventuras de que, ay, que extraño los rascacieros de Nueva York. Y el Oak era como un genio. Y se aventaban las cosas. Y la morra, no me acuerdo cómo se llama. La Lou. Lou, ajá. Saboteaba todo. Entonces como que intentaban hacer algo. Ella saboteaba medio proyecto. Y al final era como que sacarlo adelante. O ver cómo arreglar lo que destruyeron. La morrita de Nueva York. ¿Era de Nueva York? Simón, la pelirroja. Era la pelirroja. Ah, la que andaba de rojo, ¿no? Sí. De lo que sí me acuerdo es que uno de ellos, no sé cuál, tenía una mascota y era una tortuga. Ajá, eso sí no me acuerdo bien. Y se llamaba, se llamaba Lancelot. De eso sí me acuerdo mucho. Porque me acuerdo que era su mascota, pero no sé de quién era. No sé si era del inventor o de la mala. Era de la morrita, creo. Es una mala, o sea, es una mujer. Ajá. Y siento que lo trataba bien mal acá. Pero sí me acuerdo mucho de esa tortuga. Pero que tú digas, episodios los miré. O sea, sí, pero no me acuerdo nada más. Mira, ahorita buscando imágenes, creo que la niña es la hija del alcalde de la isla. Ajá. Hace varios años un barco encalló en la isla y desde donde vivían esos güeyes. Y el vato es el mayor, el mayor, el mayor, el alcalde de la isla, la hija, es la vieja, por eso como que se cree mucho. Pues sí, era, era, estaba padrecilla, pues sí la llegabas a ver, pero que tú digas un capítulo completo, no me acuerdo, como con las chicas superpoderosas o así, pues. No hay, no hay algo que me acuerde mucho, mucho. Nada más me acuerdo, me acordé de esa tortuguita, pues. Muy bien, hablando de caricaturas no tan famosas, ¿se acuerdan de El Escuadrón del Tiempo? Oh, sí, 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 me acuerdo de eso. El Escuadrón del Tiempo. ¿De qué trataba esa? Eran dos policías del tiempo, o sea, es como que una agencia gubernamental. Y valen verga los dos, pues, para la historia. Y buscando a Albert Einstein o a Benjamin Franklin, se topan con un niño en una, en un rafanato. Y se preguntan, güey, ¿no has visto a Albert Einstein? Y el vato dice, no, pues, están como 50 años mal, güey. Yo les ayudo. Y a ese día, pues, tienen aventuras de que, no sé, por ejemplo, en un episodio, Albert Einstein no quiere ser científico porque la gente ve mal a la gente inteligente y se pone a vender carros. Y pues tienen que ir a hablar, hey, Albert, pues, inventé la bomba atómica, güey, para matar japoneses y así. Pero es que tampoco me acuerdo de mucho, no te creas, o sea. No, ni yo. Son de esas series que miré, me gustaban y ya. De hecho, yo no me acuerdo de ningún capítulo, eh, de ese. Y ahorita nomás, ahorita se buscan imágenes, a ver si me vota algo en la mente, pero me acuerdo muy claro ese de Albert Einstein. Creo que como tenía en su escena, pues, de que, ah, ya llegamos de la antigua China, ya lo establecimos en el gobierno. ¿Qué así ahora? Ahora, se me dice que hay uno con referencia a Star Wars, ¿no? Algo así. Realmente, me imagino que todo en los 90 está plagado de Star Wars. Y así de caricaturas originales de Cartoon Network, pues, La Vaca y el Poyito. Oye, hablando de cosas LGBT, ¿te acuerdas cuando El Poyito tiene un huevo? Sí, sí me acuerdo. ¿Qué te han salido? Y como que, oigan, ¿qué está pasando así? Ahí, en La Vaca y el Poyito, ahí hay otro de los villanos que me gustan un chorro, que es el Hombre Rojo, porque estaba súper raro. Estaba bien zafado y aparecía en todos los episodios, sin sentido, estaba bien raro. ¿Y eso se llamaba El Trasero Rojo? El Trasero Rojo. No, no se llamaba El Trasero Rojo, se llamaba Rojo. Yo me acuerdo mucho de él, porque hay un capítulo donde se ponen unos shorts, no sé si te acuerdas de ese capítulo. Que en todo... Sí, uno es como de mezclilla. El primer capítulo sale con los shorts y dice, ¡ay, mis shorts! Y siempre, siempre que veo al personaje, o me acuerdo de él, digo, esa frase, con el tonito de voz ese que le ponía el vato. Sí, era como un él de las chicas superpoderosas, pero más cachondo, más así, más locón. A lo que yo, me acuerdo a lo que yo leí, era que se iba a llamar Diablo, porque el primer capítulo de La Vaca y el Pollito era que la vaca le pide al pollito que no fume cigarros. Entonces, habla del tabaquismo y todo eso. Sí, no, sí me acuerdo. Entonces, le pide al pollito que no fume cigarros, que es malo, y la onda, ¿no? Entonces, este güey, el rojo, secuestra al pollito y se lo lleva al infierno. Ahí es por eso que se llamaba el Diablo. Pero como era inadecuado, lo cambiaron a rojo. ¿A Trasero Rojo? No, solo a Rojo. Solo a Rojo. No sé por qué crece, a lo mejor es un... Fetiche, sí. ¿Cómo se llaman? No, no, no. Esas ondas que, Efecto Mandela, o algo así, que tú piensas que se llamaba el Trasero Rojo, pero no, se llamaba Rojo, nada más. Es que si le pones en Google, Trasero Rojo, te sale ese güey. No pienso ponerle esto para Google. Gracias, güey. Sí, güey, no me va a salir otra cosa. No, 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 ponle Trasero Rojo y te sale el Diablo ese. Y ahorita, de lo que hablábamos de los papás, que no se les miraba la cara, me acordé que en un episodio salen, pero haz de cuenta que son unas piernas nada más. No sé si les tocó verlo. según yo recuerdo que el episodio tenía que ver con un lápiz que se le caía a los dibujantes, güey, y borraron cosas a su gusto. Y al final salieron los papás, que eran puras piernas, pero pues, después de borrar cosas aquí y allá. Eso es lo que recuerdo yo. Simón, lo que leí era que se inspiraron en Tom y Jerry, no sé si nunca, si vieron que la señora que salía con ellos nunca se le veía la cara o a los humanos nunca se les miraba la cara. Les dijeron que se basaron en ellos y por eso solamente era como un torso y las piernas y ya. O sea, no tenían cara. Cuando manejaba el papá del pollito, manejaba con los pies, güey. Todo lo hacía con los pies, ¿no? O sea, bien raro. Cuando comía, le pegaba con el pie a la cuchara y salía volando la comida y ya se lo comía supuestamente, ¿no? Pero sí estaba medio raro, o sea, si era una caricatura también medio rarilla. ¿Qué episodios se acuerdan ustedes? Porque yo sí tengo varíos. Los que salía el primo deshuesado. El primo deshuesado. ¿No recuerdas que era un pollo pero sin huesos? Ah, Simón, Simón, que estaba todo de vilucho acá. que manejaba un pinche carrazo y tenía una jainote que no sé qué. Yo como que, ahora, obviamente, así es mucho en la vida, ¿verdad? Sí me acuerdo, o sea, no me acuerdo de un capítulo en especial con ese güey, pero sí me acuerdo que salía y que estaba todo aguado así y que el pollito le tenía mucha envidia. Sí que no, no tiene huesos, imagínate. El sin huesos le tenía. No tiene huesos, sí, es rico y trae jainas. Y carro, que tiene carro. Oye, ahorita noté un patrón. ¿Se acuerdan del rojo? Que había un demonio o un diablo que se llamaba Duradito, que era como que un demonio pero súper meco. Y ahora aquí también en la vaca del pollito está el rojo, que es como un diablo pero todo meco y más psycho. Ah, ok, ya me acordé, es el que tiene la túnica negra, ¿no? El rojo. Ah, y tiene una ubre en la cabeza, güey. Ajá, sí, sí, sí. Está bien rando esa madre. Bueno, pues la vaca y el pollito. ¿Se acuerdan de Soy la Comadreja? Sí. Era de ahí, ¿no? Era como que un corto de ese show. Ajá, de ahí salía Soy la Comadreja. Me quiero acordar de la canción pero no hace mucho, solamente me acuerdo de la tonadita. Soy la Comadreja. Sí, me gustaba mucho por Jaimico. Que se olía al dedo. Tenía estudo en el chile, ¿no? Sí, como el caribeño. Sí, para los latinoamericanos era como que acapulqueño y así, ¿no? Sí, hablaba como costeño, ¿no? Sí, pues, o sea, de la costa así como rarón. Estaba muy padre pero a mí la Comadreja casi no me gustaba lo que me gustaban la vaca y el pollito. O sea, los miraba porque salían pero no era como que recurrente que me gustara mucho verlos. Es que recuerdo bromas como que aisladas pero episodios, episodios, no me acuerdo muy bien. Me acuerdo uno que yo miré y en su momento no se me hizo cagado ni se me hizo, eh, pues, pasó desapercibido. Uno donde la vaca se hace motociclista y que se va con un grupo de mujeres motociclistas obviamente. Pues se supone que ese capítulo estuvo medio censurado en Estados Unidos porque se supone que, bueno, el capítulo se llama Buffalo Girls o algo así. Entonces se hace cuenta que son unas chicas motociclistas con aspecto súper de lesbianas. Entonces se hace cuenta que las chicas llegaban por la vaca y cuando se bajaban empezaban a mordisquear alfombras. y en Estados Unidos el estereotipo o sea, es un estereotipo negativo de las lesbianas en Estados Unidos que se supone que les dicen muerde alfombras. Ok. Me hizo historia el cartón de cosas controversiales. Ajá, y luego también cuando la vaca quiere comprar un juguete y se va a una granja como lechera. Nunca les tocó ver esa. Que va a donar la leche o algo así. Sí, que la van a la van a ordeñar para poder comprar un juguete que él quería. Entonces en esa granja hay un señor y ya le dice no, pues si es si voy a ser ordeñada por usted va a ser un gusto. Pero lo dice así bien raro. Ah, no es cuando el pollito quiere algo también y se va a una granja de pollos pero eso es más como que un matadero. No, va a la misma granja entonces le dice no, pues a ti no te podemos ordeñar ahorita no hay para ordeñarlo. Pollitos y el pollito así de ah, bueno, ni modo. Está bien raro, la neta. Le da a entender pues, o sea, como que también ordeñan pollos pero pues por donde van a ordeñar un pollo. Yo sé por donde mejor por un pollo y les enseñan. Y un pollo de hule. sí, de hule. Esos son los episodios de los que me acuerdo. Me acuerdo de varios pues, pero esos son los dos episodios en los que como que hubo más controversia. Una señora caricatura, güey, del cartoon Samurai Jack. Uh, Samurai Jack. Ah, y esa no la vi, güey. Sombrilla. Y te vas de mi podcast, por favor. Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Y se parecía al profesor Utonio o algo así, ¿no? El de las chicas super pederosas. El mono. Ajá, el mono se parecía a él pero realmente no me acuerdo de ningún capítulo. Cuéntanos más o menos de qué trata y así. La historia trata, hay un demonio que se llama Acu que está encerrado, se encierra, hace su vez madre y manda el papá del Jack, lo manda a entrenar, ¿no? Sale de escenas con los griegos aprendiendo como que filosofía, lo mandan a África a aprender a pelear, se va como que a las montañas con los mongoles para aprender a cabalear. Súper, así no, es decir, y pico historia del mundo y al final Jack vuelve y pues todo el mundo, su pueblo está como que esclavizado por el Aku y cuando está a punto de destruir al Aku, Jack, este, Jack perdía. Aku abre un portal en el tiempo y Jack se cae y tiene como que volver a su tiempo para destruir a Aku y así. Y ahí empiezan las locas aventuras de Jack. Sí, la recomiendas, está padre. El final está súper meco pero la teoría, esta corta parte pues no es como que hay que invertir cinco años pero al final no me gustó. Como pasa mucho hoy en día. Güey, me caga al final, güey, lo odio, no tienes idea, güey, neta. Pues igual que todo, güey, todo se trae. No es igual que todo, nada, güey, estuvo muy bueno para que al final me he dado cuenta de este plot twist y desaparezco, chingas a tu madre, güey, neta. De hecho, por ahí hay una teoría de que ocurren en el mismo universo las chicas superpoderosas y se mora Jack porque hay como que referencias pues a Saltadilla y Jack se parece al profesor y cosas así. Seguimos con Johnny Bravo, vieron esa caricatura, a mí me gustaba pero no era como mi favorita. Está bien, es como se vea como que, ahora mire, espero que sigues. Mira, de Johnny Bravo el único resumen bueno que te podemos dar es de que sale con Scooby-Doo y sale con Batman, punto. ¿Sale con Batman? Creo que sí. ¿Estás seguro? ¿Sale con Batman? Ya me acordé, no es Johnny Bravo, es Scooby-Doo sale con Batman y Johnny Bravo sale con Scooby-Doo. Ah, ok, ok, porque sí me acuerdo que Johnny Bravo salió con ellos y como que le usaba la Belma, Vilma, no sé cómo se llama. Sí, sí recuerdo eso. Haz de cuenta que esta caricatura le hicieron para, había como un bloque de adultos de Cartoon Network, entonces no estaba tomada muy en serio para que tuviera sus propios episodios, pues, pero lo hicieron y a los niños les gustó. ¿Qué? Sí, pues era la, esa que te digo, la de Cartoon Cartoons que estaban sacando personajes y de repente lanzaron Johnny Bravo y pues a la gente le gustó. Y nunca les tocó ver, era como un chocillo que daban ahí en Cartoon Network que era como que la verdadera historia de la celebridad. sí, es lo mismo de hecho, creo, de los de los de de Cartoon Cartoons. Sí, de Cartoon Cartoons. No, no, no era lo mismo porque haz de cuenta que el que yo digo era como un documental, entre comillas, documental. Sí, que hablan del Spigong y tal, Ah, sí. Ajá, y que decían, no, pues yo llegué y fue difícil para mí guardar. Me acuerdo de ese programilla y me acuerdo que había uno de Johnny Bravo que era como que el vato estaba todo ñengo y todo el mundo le pegaba y así y que un día se armó de valor y fue a pegarle a su abusador. Entonces, se cayó en un balde de pintura amarilla en la cabeza y por eso tiene el cabello así y que se empezó a hacer ejercicio y así y ya empezó a ser fregón. Pero me acuerdo mucho porque lo dramatizaron demasiado. Era como que, no, mi historia comenzó igual. por eso me acuerdo de ese segmento de Cartoon Network por Johnny Bravo. y por eso me acuerdo de Johnny Bravo pues los episodios eran bien básicos eran como que tenía como una amiguita ¿no? Ah, de vez en cuando salía la Susie si no hago así pero cambiaba de vez en cuando. Ajá y luego salía una señora la mamá Johnny y salían otros así pues pero o sea súper básica súper normal y viene para mí una de las más importantes y una de las que más me acuerdo es la del laboratorio de Dexter Eso está muy buena güey la neta Recuerdo mucho la frase de Omelette du Fumage Dile con tu acento Omelette du Fumage Omelette du Fumage Se supone que esta fue ya ves que mencionaste Oscar lo del Cartoon Cartoon de que de ahí salieron los las caricaturas como emblemáticas de Cartoon Network que esta fue la primera que esta fue la primera a la que le dieron chance pues que empezó con este güey que dices que que hacía muchas caricaturas pero no sé cómo pronunciar su apellido está bien difícil porque es ruso es como Tartacos Tartacos y algo así y pues de episodios así completos me acuerdo cuando conoce a su archienemigo el cerebro y que cerebro se enamora de él y la neta lo más chingón de la barata de Dexter era las aventuras del del Monkey Marca M para Monkey yo me divertía mucho más con las aventuras del changuito que de Dexter en sí por Meco nomás por eso ajá o sea porque la caricatura en sí de Dexter está bien padre pero si estaba raro que una muchacha estuviera enamorada de un mono se acabó con su bestialismo ya sabes o la referencia la referencia de los de los Avengers con la con la imagen de Dexter de la portada de la película ¿no la han guachado? ¿cuál? no me suena la primera portada que salió de la película de los de los de los vengadores esa misma portada la tiene Dexter en una de sus creo que fue una de sus películas o en uno de sus capítulos es la misma imagen y muchísimos años después salió en Avengers la misma portada con las mismas poses de todos los personajes es que este güey el que inventó Dexter era muy muy fanático de Marvel entonces cuando empezó a ser Dexter metió ese ese como episodios o ese los curtos no sé sección de ajá sección de caricaturas de los amigos que hicieron sale el Hulk y sale el Thor y sale el Capitán América ajá entonces el Capitán América era el Mayor América y luego el que era Thor era Valhallen el Valhallen ajá y el Hulk era el Gigantón y todo eso pasó porque al güey le gustaba mucho Marvel que chilo que o sea que a lo mejor no te pudieron dar la licencia para hacer las caricaturas de Marvel pero sí pudiste hacer como que el refrito de algo ándale hay un episodio donde sale el Galactus ¿no? ah sí sale Galactus ajá que de hecho también tengo entendido que ese episodio lo censuraron porque mostraban a la gente homosexual en una mala imagen por el Silver Surfer entonces dijeron pero eso era en Marca M para Monkey ¿no? que es de Dexter pues ajá pero no fue en lo de los amigos justicieros fue en el de Marca M para Monkey porque me acuerdo que era se llamaba Silver Spooner sí tenía una una cuchara ajá y que se y que hablaba super gay super gay hola y guarala estaba muy chistoso pero pues que lo censuraron allá aquí no pues sí es cierto o sea no recuerdo haberlo visto más de una vez pero ¿de qué me acuerdo de esa época? no de mucho pero de Dexter no se acuerdan de alguna de algún episodio me acuerdo mucho de ojitos pajaritos ven para acá porque no te vas ya de una niña que se enamora de él ¿no? Simón que no me acuerdo por qué exactamente pero no me acuerdo por qué se enamora de ella exactamente no me acuerdo que digo están bailando está bailando la niña y de repente sale la Didi bailando la de ella bien emocionada también bailan como los monitos de donde sale en la caricatura de Snoopy como de los años de acá 50, 60 que bailan bien chistoso así como que de lado a lado y los bracitos de río para abajo Simón Andalby estuvo bien padre ¿tú te acuerdas de alguna Oscar de la batería de este? sí, me acuerdo no se acuerdan del capítulo donde hay dos robots que son bien flojos que no quieren trabajar que les dice el Dexter que se pongan las pilas o los va a desconectar los va a hacer chatarra y se escapan y llegan con una banda de motociclistas y hacen una banda y al final Dexter llega por ellos acá sí, estoy bien surrealista ese episodio pero a mí me gustó mucho no se acuerdan del episodio en el que Didi tiene su serial de unicornio y Dexter su serial de macho Mike no me acuerdo cómo se llamaba el vato cada uno trae como una lista de objetivos a cumplir para ser parte del club y se confunden las listas y al final la Didi se tatúa y el Dexter se pone un tutú es un desmadre sí, sí me acuerdo del capítulo o sea, sí me acuerdo del momento de los seriales pero no me acuerdo de eso de que se tatúan y eso sí, uno de los objetivos para entrar al club de los machos es hacerse un tatuaje y va la Didi al lugar de tatuajes y le dice la tatuaje ¿qué quieres? ¿una calavera? ¿una calavera en llamas? ¿una calavera en llamas con una serpiente y una flor? y la Didi no tiene algo más como una galletita de navidad ¿te refieres como esta que tengo aquí? y acá y tiene una en el dedo y como que sí, cierto no me acordaba sí, me acuerdo también es que me acuerdo de como de momentos y así pues no no del capítulo y al final se pelean los machos y los unicornios muy bueno, muy bueno hay unos episodios que son como de mitos urbanos no sé si se acuerden que hay uno de que los dos se vuelven malos el Dexter y la Didi sí y empiezan a pelear y a escupirse y a escupir a la mamá sí y se portan bien mal acá ¿es de los nuevos o de los clásicos? no, no, no es súper clásico pero creo que nada más lo sacaron una sola vez cabrón yo no me acuerdo de ese ni yo bueno sí es clasificación se supone que lo puedes encontrar en internet o sea en YouTube y así escondido pero es clasificación R pues por eso no salió mucho en Cartoon Network cabrón una imagen me acordé de un capítulo donde el Dexter contrata que la Didi se va no me acuerdo qué pasa que se queda sin Didi y contrata a una morra para que para que la haga de la Didi y dan la referencia que es una que contrató una prosti pues ay que está súper guapo y así y que le dice ay quiero que digas aquí ay para qué es este botón y lo dice así como que ay para qué es este botón y le da un beso y yo qué pedo con el capítulo que es una morra súper altota y así sí también está como medio creepy o sea no creepy de que de miedo pues pero es como que es para niños no sé si recuerdan que hay un episodio que se suponía que iba a ser el final cuando van a Japón ajá que tienen sus mecas y pelean contra un monstruo contra un kaiju y no me acuerdo no yo no me acuerdo creo que sí me suena hay un estudiante de intercambio en Estados Unidos y Dexter se va a Japón y luego se despierta un monstruo y Monkey está ahí y se hace un desmadre me acuerdo en el que Dexter viaja en el tiempo o algo así y se ve de grande de joven y de adulto o algo así ajá es la película pero eso ya es lo último ¿verdad? o sea ya no hubo episodios de Dexter creo que lo terminaron con una película suyo si hubo más ah no lo último el último episodio es donde se encuentran todos se encuentran al Monkey se encuentran a los amigos justicieros y se encuentran a Didi y hacen como una batalla ¿sí? sí es como los Avengers pero en el universo de Dexter y creo que ese sí es el último capítulo oigan ¿saben de qué me acuerdo mucho? hay un episodio en el que suele Stephen Hawking es un episodio en el que son varios niños genios y es un concurso ya me acuerdo ¿cuál es? no recuerdo una cosa temática pero resulta que no dicen que es Stephen Hawking pero sí es como que Hawk algo le dicen sí porque que trae un que trae una armadura de un pájaro Simón y al final creo que lo único que quiere es hacer danza interpretativa y te va fin sí recuerdo algo leve de eso pero sí me acuerdo también el capítulo cuando hace la referencia de Dexter al al Max 5 el de el de Meteoro ¡ah! se empezó ese cierto ese enchilo el de Meteoro sí que el papá cree que la divisa muerta ¿no? algo así ajá Simón y Didi ¿dónde has estado? detrás de ti ahí se hace el emotivo para atrás o el de el donde le da la habilidad la habilidad al perro para que hable ¿no se acuerdan de uno que estuvo bien random que era todo dibujado bien feo? no feo pues pero como que muy de niño no ah sí sí que fue como un concurso que hicieron allá pero me da mucho de que estaba improvisando la historia y entonces Dexter se fue y dijo que pues como que súper improvisado todo pero que sí lo que lo pasaron en el canal pues o sea que le dieron chance al morrito de ah Simón haz un dibujo y a ver si lo pasamos y estuvo muy chistoso porque fue improvisado me acuerdo que era como las caricaturas o sea los dibujos estaban como guichos con crayón y así Simón estuvo muy padre ese y el musical son los que más me acuerdo ándale musical sí siento de esa caricatura se pueden sacar muchas cosas épicas o sea muchas frases muchas canciones muchas cosas por eso yo creo que debe haber sido la caricatura consentida de cartoon y otra caricatura que está muy extraña pero que a mí me gustaba mucho era la de Ed Ed y Eddie mi personaje favorito de ellos era tablón de ellos era tablón ajá exactamente era por qué porque no hablaba por qué porque estaban todos los episodios por qué pues porque era una tabla y a quién no le gustan las tablas a mí no ¿se acuerdan de algún episodio de esos? a ver Ed Ed y Eddie me acuerdo que buscando en internet yo voy a ver imágenes y ya viendo las imágenes me acuerdo de los capítulos o sea que no se acuerda en pocas palabras no o sea eran unos vatos bien extraños era uno chaparrito medio calvo el otro tenía siempre una gorra y el otro era un alto con uno uniceja no sí ya sé pero te digo no me acuerdo que era muy muy estúpido ya sabes por qué te dijimos wey de nada en sí de los capítulos no me acordaba me acuerdo que lo empecé a ver pero no no era muy funky digamos tenían lenguas como de colores estaba súper raro pero era que el creador dijo que se inspiró en sus hijos porque siempre traían algún caramelo o algo así y siempre traían la lengua de colores de hecho sí comían caramelos unos caramelos gigantes oh Simón unos ¿cómo se llamaban? rompe muelas no sé cómo les decía ajá Simón rompe muelas rompe muelas siempre se me antojaron esos caramelos pero se me hacían muy asquerosos cuando se los comían pero siempre se me figuraba como que estaban ácidos o algo así que se me antojaban mucho y así me acuerdo de las tipas que eran como que sus jainas no oficiales ajá ándale Simón las hermanas que los obligaban los obligaban a estar con ellos sí hay algo ahí no muy consensual que digamos la que más me daba risa era la que era novia del alto flaco la rubia ajá cruel y se llaman las morras que era una rubia una pelirroja y una de pelo azul de hecho la hermana del Ed quería con el WD ajá yo me acuerdo de un capítulo que me gustó mucho que era uno donde 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 concursaban como en skate y que se tenían que aventar de una como un medio tubo y hacer trucos y la madre estaba medio medio loco ese pedo como rocket power pero pues con movimientos extraños y trucos raros como rocket power pero más bizarro yo de un episodio que me acuerde pues no no mucho si me gustaba me gustaba mirarlo pero no era como que no era como mi hit pero pues estaba bien era más de la programación de Cartoon Network que podía ver pero que no me encantaba pues estas fueron las caricaturas que a nosotros nos tocó ver de niños en Cartoon Network una un canal que que era muy divertido porque tenía caricaturas un poco más sin censura y un poco más atrevidas a mí en lo personal era uno de mis canales favoritos y yo creo que aquí ya vamos a cerrar esta onda de las caricaturas o quieren que sigamos Fox Kids Warner sí nos queda nos quedan esas dos cadenas próximamente estaremos hablando de esas cadenas y de esas caricaturas que a todos nos tocó ver de niños pero por lo pronto es todo de nuestra parte les damos las gracias de habernos escuchado les recordamos que estamos en Facebook estamos en Spotify estamos en YouTube estamos en todas partes y pues de nuevo muchas gracias y esto ha sido todo por hoy pero nos vemos la próxima semana gracias y bye adiosito Coyote Radio